... Nos vamos a esta estación central en Villa Francia, se están registrando incidentes a esta hora preliminarmente, se informa de un incendio. Vamos de inmediato con Camilo Zavala, que tiene los detalles de la información. Camilo, buenas noches. Hola, Carola. Sí, recién nos acaba de informar bomberos de que este incendio que afectó a unas bodegas acaba de ser controlado. Les cuento más o menos cómo ocurre esto, porque los incidentes comenzaron acá, en Villa Francia, en este centro neurálgico de las manifestaciones, en lo que es la calle 5 de abril, a eso de las seis y media de la tarde. Comenzó con escaramuzas, luego se comenzaron a encender barricadas. ¿Qué pasó después? Llegó personal de fuerzas especiales para intentar esparcir y sacar a todas estas personas que se encontraban precisamente protagonizando estos incidentes. Esta situación después se tornó un poco más violenta con algunos enfrentamientos entre los uniformados y estas personas que se estaban manifestando. Y posteriormente a eso, la situación es más dramática que les comentábamos al comienzo de este contacto es cuando se generó este incendio en estas bodegas. ¿Qué es lo que pasa? Según la versión entregada por carabineros, de hecho, ellos mismos se facilitaron algunas imágenes de dron que demuestran con elocuencia cómo hay un ataque directo justo a unos locales comerciales que se encuentran a un costado de una bomba de servicio. Comenzaron a lanzar estos elementos incendiarios y posteriormente, les insisto, según la información entregada por la policía uniformada, comenzó un incendio en una barbería. Luego de eso, esto se propagó, se propagaron las llamas hasta este sector donde hay una bodega, se costó bastante el trabajo para los voluntarios de bomberos quienes finalmente lograron apagar este incendio. Pero estamos a la espera de la versión del comandante que nos diga para saber cómo fue, cómo comenzó todo realmente y cuáles fueron los reales daños que sufrió entonces este inmueble ubicado acá en Villa Francia. Hay otro tema bastante importante para nombrarles porque también nos decían desde Carabineros que hubo saqueos y también hay otras evidencias, imágenes claves que demuestran el momento exacto cuando un grupo de sujetos entonces comienza a ingresar a estos locales comerciales que están justo a un costado de esta bomba y robaron varias especies, varias cosas para luego escapar de este lugar. Muy cerquita de donde nosotros nos encontramos siguen algunos enfrentamientos, algunas escaramuzas, podemos ver algunas fogatas mientras los voluntarios de bomberos a esta hora ya comienzan a retirar sus cosas porque ahora seguramente va a comenzar el trabajo del laboratorio de criminalística de Carabineros quienes van a quedar a cargo de la investigación de esta emergencia, de este incendio que afectó a esta bodega y a un par de locales comerciales que están a un costado de esta bomba. Camilo, muchísimas gracias por la información, una pena sobre todo para los pequeños empresarios, por ejemplo, nos imaginamos el dueño de la barbería, pero no es lo único que está ocurriendo en la capital a esta hora, también se han registrado barricadas en Peñalolén, ahí está Juan Carlos Alarcón y nos informa, Juan Carlos. Buenas noches Carola, se registran barricadas a esta hora en la calle en Avenida Grecia, casi con esquina a Tobalaba, en la situación que se está registrando aproximadamente hace una hora con manifestantes que también están arrojando piedras al carro policial que se encuentra en este sector, escaramuzas que se han repetido por cerca de una hora aproximadamente con barricadas al centro de Avenida Grecia y con manifestantes que le están lanzando piedras al carro policial, al carro lanzaaguas que en un momento más seguramente va a remeter para tratar de sufocar esas llamas que ustedes pueden apreciar en nuestras imágenes. Ha sido la dinámica entonces, distintas y diversas escaramuzas a la altura, está la comuna de Peñalolén, a la altura de Avenida Grecia con la avenida Tobalaba, la dinámica entonces que en algún momento Fuerzas Especiales arremete para tratar de apagar esta fogata, se vuelven a reactivar, se vuelven a encender sujetos que avanzan en contra de los carros policiales tirándole piedras, objetos contundentes y carabineros tienen que retroceder y luego esa ha sido un poco la dinámica de las distintas escaramuzas. También se registra muy cerquita de acá, se nos informa también incidentes en la subcomisaría de Lo Hermida, específicamente en aquel sector también se estarían produciendo incidentes entre manifestantes y fuerzas especiales de carabineros. Es lo que está pasando absolutamente en directo a esta hora de la noche acá en la comuna de Peñalolén, yo contaría aproximadamente una treintena de personas que se están enfrentando con fuerzas especiales de carabineros en el eje central de la avenida Grecia, prácticamente con esquina Tobalaba, yo diría que desde Tobalaba hacia el norte son un par de cuadras hacia Américo Vespucio, donde se están registrando estos incidentes, estas escaramuzas y estas distintas barricadas que ya se encienden aproximadamente hace cerca de una hora, recordemos que también muchas personas se quedaron varadas porque el transporte público dejó de funcionar cerca de las siete y media de la tarde, esa fue la orden que se dio por seguridad, por precaución, entonces muchas de las personas tuvieron que regresar por distintos medios de distintas formas a sus hogares. Son las imágenes entonces que estamos presenciando, Carola y Iván, desde acá, desde la comuna de Peñalolén, desde Avenida Grecia, con Tobalaba. Juan Carlos Alarcón, muchísimas gracias por la información, aproximadamente siete son las barricadas que vemos encendidas a esta hora y efectivamente el transporte público mandaba sus últimos buses a eso de las siete y media de la tarde. Buenas noches, muchas gracias por la información. Buenas noches.